Chicos, vamos a empezar con la última parte de nuestro interesante libro, El misterio del mayordomo, capítulo El galpón de las sorpresas. Yo no sabía que tenía que buscar, pero estaba casi seguro de que algo iba a encontrar. Eso sí, no me imaginaba por dónde empezar. Al fin me decidí. Hice lo mismo que hizo Camila la primera vez que entramos al galpón. Fui directo al baúl. Ni bien lo abrí, sentí olor a naftalina. Antes no me había dado cuenta. Me acordé del placar de mi abuela, que tenía toda la ropa de invierno llena de bolitas de naftalina. Me gusta el olor. Cuando era chiquito me metí una de esas bolitas en la nariz y tuvieron que llevarme al hospital. Yo no me acuerdo, pero mi abuela me lo cuenta siempre. Saqué los diarios. Quería ver otra vez la cara del mayordomo asesino. Era una foto en colores no muy grande, pero se veía bastante bien. La cara del mayordomo era común, como la de cualquier hombre que uno pueda encontrar por la calle. Pero los ojos eran tan claros. No se distinguía muy bien si eran celestes o grises. Parecían casi blancos. Eso me impresionaba un poco. Dejé los diarios y me puse a revolver la ropa. Debajo de las frazadas y los plóveres encontré una bolsa de supermercado, doblada. La saqué. Parecía vacía. Antes de abrirla, la tantí un poco. Había algo blando adentro, como algodón. La abrí y miré. Era una especie de algodón, pero brillante. Metí la mano y lo saqué. Es una peluca de Papá Noel. Era la voz de Camila. Casi me mata del susto. Estaba parada detrás de mí. ¿Qué haces acá, nena? Te vi por la ventana de mi cuarto. Podrías haberme invitado, ¿no? Creí que el galpón no te interesaba, le dije, haciéndome el indiferente. No me dijo nada, pero me sacó la peluca de la mano y algo se cayó al suelo. Lo levanté. Era una barba con bigote. Papá Noel completo, dijo Camila. Falta el traje rojo nada más. Me puse la barba y Camila se puso la peluca. Era graciosa, con juros. Los bigotes tenían una cinta pegajosa del lado de adentro. Ya me los estaba por pegar debajo de la nariz cuando se abrió la puerta del galpón. El hombre se quedó quieto, duro, con la mano sobre el picaporte y una pierna delante de la otra, como para seguir avanzando. Pero no. Ahí estaba, mirándonos muy serio. De un manotón, Camila se sacó la peluca. Yo la imité y me arranqué la barba. Nosotros también nos quedamos quietos. Yo no podía dejar de mirarlo. Sentí otra vez el escalofrío en la panza. Ahí terminé de comprender que la comida no tenía nada que ver. Eran nervios, era miedo, era pánico, terror. El hombre nos miraba muy serio. Yo tenía ganas de correr, de gritar, qué sé yo, pero no podía hacer nada. Camila tampoco se movía. Igual, aunque hubiéramos podido correr, no habríamos ido a ningún lugar. El viejo seguía parado, impidiéndonos el paso por la única salida posible. Yo había dejado los diarios en el piso. Cuando me avivé, traté de empujarlos hacia atrás con un pie. El movimiento fue mínimo, pero el viejo se dio cuenta. Cuando bajó la vista, pensé, ahora nos mata. Pero volvió a mirarnos y algo había cambiado. Tenía los ojos húmedos. Fue muy extraño porque esos ojos celestes tan claros que casi parecían blancos. Ya no me impresionaban como en la foto del diario. Yo no soy un asesino, dijo con una voz muy suave. Yo me pareció reconocer. Creo que Camila se avivó en ese momento porque abrió la boca como para decir algo y se agachó a levantar los diarios. El mayordomo dijo señalando la foto del diario. Sí, pero no tengan miedo. Yo no maté al señor Lorenzo. Sus ojos celestes seguían húmedos y cansados, igual que la voz. Pero entonces, ¿quién lo mató? Preguntó Camila. Por ahora no lo voy a decir. Yo sé quién lo mató, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Y mi tía y Eulalia y Alfredo empecé. Ellos saben, me interrumpió, y me ayudan a buscar esas pruebas. Si no fuera por ellos, no sé qué habría sido de mí. Estaría preso, dijo Camila. Sí, injustamente. Y jamás podría demostrar mi inocencia. Herminia, Eulalia y Alfredo siempre creyeron en mí. Ellos me ayudaron a escapar cuando vino la policía a buscarme. Después consiguieron un lugar para esconderme. Me dieron de comer y, sobre todo, me dieron ánimo para seguir adelante. Para buscar las pruebas, pregunté. Eso mismo, las pruebas. ¿Por eso estás rompiendo toda la torre? Preguntó Camila. No, no la rompo, dijo él sonriendo. Pero ustedes cómo saben. No me digan que se oyen los golpes, dijo con cara de preocupado. Le conté la historia del montaplatos y del loco de la torre, y volvió a sonreír. Ah, bueno, no me gustaría que Manuel sospechara. Él no sabe nada. Es buena persona, pero no estaba cuando pasó todo. No me puedo arriesgar. ¿Y por qué se arriesgó el verano pasado? La pregunté. Se sorprendió y me miró como si se tratara de recordar algo. Fue un segundo. Enseguida sonrió. ¿Sabes qué pasa? Es muy aburrido estar escondido y no poder ocuparme de nada. Por eso, cada vez que los dueños viajan y Manuel y las mucamas tienen vacaciones, yo aprovechaba para salir y trabajar un poco. Así me distraía y, de paso, les daba una mano a Herminia y Eulalia con las tareas de la casa y a Alfredo con el jardín. ¿De qué hablan? Preguntó Camila. Del mayordomo del verano pasado. ¿Te acordás que te conté? El del pelo blanco y barba, dijo Camila, mirando la peluca que todavía sostenía en las manos. Entonces, siguió pensativa. El mayordomo del verano pasado, el primo de Alfredo, Lalo, Pascual y el loco de la torre, son la misma persona. Así es, pueden llamarme Lalo simplemente, dijo sonriendo. ¿Y cuáles son las pruebas que buscas, Lalo? Le pregunté, tanteando. Me pareció que Lalo y usted no combinaban. Papeles, documentos que el señor Lorenzo guardó en algún lugar muy seguro y que si los encuentro van a servir para demostrar mi inocencia. ¿Qué papeles? Pregunté. Papeles con firmas de escribanos y abogados donde consta que el señor Lorenzo dejaba toda su fortuna a una institución benéfica para que hicieran un hogar de niños y el hogar iba a funcionar en esta misma casa. Está clarísimo, dije. La mató la familia para quedarse con herencia. Exactamente, dijo Lalo, mirándome con admiración. ¿Y vos? ¿Cómo sabés? Porque leo novelas de detectives y sé muy bien que en los casos en que hay herencias de por medio, la familia siempre tiene algo que ver. ¿Cómo se darán cuenta? El caso es sencillo. La única familia del señor Lorenzo son los dueños actuales, el sobrino y la esposa. Un día aparecieron en la casa diciendo que se iban a quedar una semana y no se fueron más. Y las joyas que encontraron en tu habitación las pusieron ellos. Pensaron en todo, hasta el martillo con el que mataron tenían mis huellas. Yo lo había usado para arreglar un zócalo en el comedor. Ellos mismos me habían pedido que hiciera el trabajo. ¿Se dan cuenta? Tenían todo planeado. Además, con la colaboración del abogado y el escribano, hicieron desaparecer los documentos de la donación. Pero entonces, ¿cuáles son los papeles que estás buscando? Pregunté. Las copias de esos documentos y un cuaderno, una especie de diario donde el señor Lorenzo, que desconfiaba de sus sobrinos, anotaba todo. ¿Cómo sabes que desconfiaba? Preguntó Camila. Porque él mismo me lo dijo. Por eso ocultó todo muy bien. Lo que no me dijo es dónde. Ya buscamos en toda la casa, pero yo estoy seguro de que están en la torre. Era su lugar preferido. Pasaba casi todo el día ahí. ¿Y le subían la comida por el montaplatos? Preguntó Camila. Sí, muchas veces. Nos quedamos todos callados unos segundos. Estuve a punto de preguntar qué pasaría si no encontraba los papeles. Pero no pregunté nada. Lalo tenía los ojos tan tristes que me dio no sé qué. Ya sabía que la única posibilidad de demostrar su inocencia eran esos papeles y el cuaderno. Y mi tía me había dicho que los dueños iban a volver de su viaje dentro de una semana. Quedaba tan poco tiempo. Tengo una duda, dijo Camila de pronto. ¿Todos estos días estuviste viviendo acá? Así es, aquí mismo, dijo Lalo, como si se refiriera al galpón. ¿Pero dónde? Pregunté. Lalo sonrió y nos llevó hacia la mesa del carpintero. Debajo de la mesa había un viejo catre de lona plegado y un colchón de goma espuma enrollado y atado con una correa. El baño está del otro lado, dijo señalando un placar de dos puertas en la pared de enfrente. Llegó hasta el placar, abrió una puerta, se metió adentro y desapareció. Camila y yo nos miramos sin saber qué decir. El placar estaba dividido en dos partes. En un costado había estantes con latas de pintura, cepillos, pinceles y un montón de cosas. Y en la otra mitad había un barral con un piloto y un sobre todo colgado y perchas vacías. De golpe se abrió el panel de madera del fondo y asomó la cara de Lalo, entre el piloto y el sobre todo. Además de un excelente jardinero, Alfredo es carpintero, albañil y todo lo que se te ocurra. Esto fue idea de él. Vengan, dijo invitándonos a pasar al otro lado. Aparecimos en la casa de Alfredo. El fondo del placar no era más que otra puerta que se abría del lado de la casa. Increíble. Así tengo más libertad de movimiento, dijo ingenioso, ¿no? Esa noche estuvo buenísima. Manuel se quedó en la casa de la novia hasta el otro día y Lalo comió con nosotros. Él mismo les contó a los demás que Camila y yo sabíamos todo. Eulalia nos hizo jurar que no íbamos a abrir la boca delante de nadie. Mi tía se agarró la cabeza y dijo que seguro que todo había sido obra mía. Alfredo no dijo nada, pero me miraba de reojo. Por suerte, Lalo los tranquilizó a los tres y pudimos comer en paz. No fuimos a dormir a eso de las doce. Antes de subir a la torre, Lalo fue hasta el armario de puertas de vidrio y sacó dos tortitas negras. Me guiñó un ojo. Trabajar de noche me da hambre, dijo. Lo único que les quedaba por revisar era una pared recubierta por paneles de madera. Es la última esperanza, había dicho Lalo durante la cena. Si los papeles no están ahí, no sé dónde podrán estar. Ya dimos vuelta a la torre del derecho y del revés. Hay que tener fe, le dijo Lalia. Tengo el presentimiento de que esta noche lo encontrarán. Me costó trabajo dormirme. Leí un rato, pero no me concentraba. Me fui a mirar por la ventana. El cielo estaba repleto de estrellas. Mi tía había dicho que mañana iba a hacer mucho calor. Mejor, así nos pasábamos el día entero en la coleta. No podía dejar de pensar en Lalo y esos papeles que buscaban. Y si no estaban detrás de los paneles de madera, me acosté y traté de leer otra vez. No pude. Dejé el libro y apagé la luz. Volví a pensar en el escondite de los papeles. Me quedé dormido mientras hacía una lista mentalmente de los lugares posibles. Soñé que subía a la torre con el montaplatos. Un día agitado. Me levanté después de las diez. Cuando bajé a la cocina, Camila estaba vistiendo a las Barbies. Dale, apúrate a desayunar. Así vamos a la pileta, me dijo. ¿Dónde están los demás? Mi abuela y tu tía están en el lavadero. Lalo y Alfredo creo que duermen. Manuel todavía no vino, me informó Camila, mientras le ponía a una Barbie un horroroso vestido de fiesta lleno de tules y cintas. ¿Habrían encontrado los papeles, Lalo y Alfredo? No. Mi abuela me contó que sacaron todos los paneles de madera y me encontraron nada. Pobre Lalo. ¿Dónde buscará ahora? Creo que Camila estaba por decir algo, pero el sonido de una sirena que empezó a oírse cada vez más fuerte se lo impidió. No era una, eran como veinte sirenas. Corrimos a la ventana. Cuatro patrulleros estacionaban frente a la casa de Alfredo. Uno, poco más atrás, frenaba un auto rojo que manejaba una mujer. A su lado había un hombre. De los patrulleros bajaron un montón de policías, hombres y mujeres con armas. Algunos se encontraron en la casa de Alfredo y otros se quedaron afuera, apuntando con las armas hacia la casa. El hombre y la mujer del auto rojo no bajaron. Eulalia y mi tía aparecieron en la escena. Venían del lavadero. Una mujer policía les hizo levantar los brazos apuntando con su pistola. Alguien denunció a Lalo, dije. Aquellos que están allá son los dueños, dijo Camila, señalando al hombre y a la mujer que bajaban de un auto rojo. Los vi una vez que vine a visitar a mi abuela. En ese momento apareció Manuel con la camioneta. Un policía le apuntó con la pistola y lo hizo bajar. Tenemos que subir a la torre antes de que vengan a buscarnos. Es la última oportunidad de encontrar los papeles, dije. Vamos, dijo Camila y voló hasta la mesa para apuntar todos sus barbies y meterlas en el bolso. Yo me quedé un segundo inmóvil. Fue algo raro porque había pensado correr con Camila hacia el comedor y subir por la escalera, pero de golpe me vi subiendo por el montaplatos, tal como lo había soñado. Era lo único que recordaba del sueño yo mismo, subiendo como la otra vez. Recobré el movimiento y agarré una silla. La puse debajo del montaplatos, abrí la puerta y me metí adentro. Camila me miraba con la boca abierta y el bolso de las barras colgados del hombro. Subí, me le dije. Vos andá por la escalera. Cuando el montaplatos arrancó, cerré los ojos y traté de recordar paso a paso la primera vez que había subido. Yo sentía que mi sueño era una especie de aviso, un presentimiento. ¿Qué sé yo? Me concentré en el ruido del motor. Era como un zumbido. Por eso, pero no me decía nada. Abrí los ojos. Todo era oscuridad. Los dejé abiertos para acostumbrarme. En una de esas lograba ver algo. Miré hacia arriba. Seguía la oscuridad. De golpe apareció una raya de luz. Me acordé de que la otra vez también la había visto. Era la luz de la torre que se filtraba por debajo de la puerta. Seguro que Camila ya estaba ahí. El olor a encierro y humedad me vino como una oleada. La raya de luz estaba cada vez más cerca y todavía no se me había ocurrido nada. De repente, el motor dejó de sumar y el montaplato se detuvo. Camila abrió la puerta. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo. Déjame pensar un poco, dije, sin bajar del montaplato. Quiero hacer lo mismo que hice la otra vez. A ver si se me ocurre algo. Cerré la puerta y la abrí apenas empujándola un poco con las palmas de las manos bien abiertas. Espíe, la abrí un poco más y asomé la cabeza. Camila estaba parada al lado de la puerta, muy seria, con los brazos cruzados. El bolso de Barbie seguía colgado en su hombro. Miré para los costados. Lalo dormía en un sillón, le dije, señalando hacia mi derecha. Cuando lo vi ahí dormido, abrí la puerta un poco más y asomé casi medio cuerpo. Así lo hice, apoyando las manos en la pared, sin despegar la rodilla del montaplato. Recorrí la habitación con la mirada, tal como lo había hecho antes. Me fijé en la biblioteca, el escritorio, el piso de madera. Que ahora tenía todas las tablas en su lugar. Pero no se me ocurría nada. Y, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? Tenemos que buscar los papeles, dijo Camila impaciente. Yo no quería bajar. Me parecía que la respuesta tenía que encontrarla dentro del montaplato. Estaba seguro de que había algo que no recordaba y que era la clave de todo. ¿Qué pasó después? Dije hablando conmigo mismo. Tiene que haber pasado algo. ¿Qué puede haber pasado? Dijo Camila enojada. Yo apreté el botón y te hice bajar. Eso pasó. Claro, y me caí. Eso es. Grité loco de alegría. Ahora sabía lo que tenía que buscar. Un hueco en la pared. Era eso lo que me andaba dando vueltas en la cabeza. El mismo hueco donde había metido la mano al tratar de apoyarme en la pared para no caerme cuando el montaplato se empezó a bajar. Tiene que estar por acá, dije, tanteando la pared a mi izquierda. Era de este lado. Sí, acá está. Lo encontré. Metí la mano. Nada. Vinieron cucarachas y arañas a mi mente, pero ni las mencioné. Metí casi medio brazo y toqué algo que me pareció una manija. La agarré y tiré, espacio. Saqué una especie de caja y valijita de cuero duro, larga y no muy alta, con una tapa cerrada, así nomás, sin llaves, sin nada. Tenía olor a humedad. La abrimos. Estaba llena de papeles, algunos doblados en dos, otros enrollados, y también había un cuaderno de tapa negra. Abrí uno de los rollos y leí. Decía, título de propiedad. Camilo ojeaba el cuaderno. En un diario dijo, escuchá esto, 25 de agosto. Llegaron hoy. Tuve que recibirlos. No confío en ellos. Sé que están en la ruina. Quieren mi dinero. Solo espero que se vayan pronto. 30 de agosto. La desvergonzada de María Aurelia tuvo el descaro de pedirme prestado el collar de esmeraldas de Loíza. Por supuesto que no se lo di. Si no, se van pronto, les voy a echar. 3 de septiembre. No hay tiempo de... La interrumpí. Tenemos que salir de acá. Deben estar buscándonos. Camila volvió a la realidad. Cerró el cuaderno y lo dejó en la caja. ¿Cómo vamos a salir? Dijo. Con la caja en la mano. Y si los dueños nos ven, pueden sospechar. Sí. Era muy arriesgado. Podía acusarnos de robar la caja y sacárnosla. Voy a espiar por la escalera. Dijo Camila. Y a lo mejor se fueron todos y podemos escapar. Volví enseguida. Estaba asustadísima. Vi a los dueños en la sala. Me parece que nos están buscando. Seguro que van a subir. Había que esconder los papeles. Pero ¿dónde? Por un momento pensé que podíamos dejarlos en el mismo sitio donde los encontramos. Y después avisar a la policía para que viniera a buscarlos. Pero si no nos creían, no podíamos correr ese riesgo. Teníamos que llevarlos con nosotros. Era más seguro. Pero ¿cómo? Y si los dueños se daban cuenta, ni siquiera podía llevarlos ocultos entre la ropa. Estábamos en malla. Camila se asomó otra vez a la puerta. Están por subir. Las voces se oyen más cerca. Dijo. Y se quedó parada al lado de la puerta mirándonos con cara de temor de terror. Y con el bolso de las Barbies colgado del hombro. ¿El bolso de las Barbies? Confía en mí. Yo estudio teatro. Me dijo Camila. Estábamos los dos sentados en el sillón donde la otra vez había visto a Lalo dormido. Camila seguía con el bolso colgado del hombro. Pero ahora lo apretaba fuerte contra el pecho. Nos agarrábamos de las manos. La puerta del montaplatos estaba cerrada. Y la caja de los papeles vacía adentro. Vos ponés cara de terror, me dijo Camila bajito. De lo demás me encargo yo. Preparé mi cara de terror. No me costó ningún trabajo. Las voces estaban ahí nomás, del otro lado de la puerta. De repente se callaron. Y la puerta se abrió con un golpe seco. No nos maten, por favor, gritó Camila. Somos inocentes. Socorro, socorro. Mientras tanto, me retorcié el brazo y se acurrucaba junto a mí, hundiéndome el bolso de las barris en las costillas. ¿Quién los va a matar? Dijo el sobrino del señor Lorenzo, sorprendido por el grito ridículo de Camila. ¿Se puede saber qué hacen acá? Preguntó la esposa que tenía una cara de bruja impresionante. ¡Socorro! Volvió a gritar Camila. Nadie les va a hacer nada, dijo la bruja, bastante nerviosa y avanzando hacia nosotros. ¡Socorro! Insistió Camila. En ese momento, una mujer policía llegó, corriendo con una pistola en la mano. Cuando nos vio, la guardó. ¿Qué pasa? Preguntó sorprendida. Somos inocentes, volvió a gritar Camila. No hicimos nada. Queremos un abogado. Yo no hablaba. Por dos motivos. Uno, para que no se me fuera la cara de terror. Que me había salido perfecta, con los ojos como huevos duros. La boca entreabierta con un hilo de barba que me chorreaba por un costado. Y una especie de respiración agitada y con ruido, que impresionó hasta Camila. Y dos, porque Camila gritaba tanto que era imposible que alguien más dijera algo y los otros lo escucharan. La mujer policía se acercó a nosotros, nos acarició en la cabeza y nos habló despacito. No tengan miedo, chicos. Nadie los va a lastimar. Ahora quiero que me cuenten por qué están acá los dos solitos, ¿sí? Camila dejó de chillar y habló como una persona normal. Yo aproveché para cerrar la boca y limpiarme la baba con el brazo que tenía libre. Nos encerraron, dijo entre hipos. ¿Quién los encerró? El jardinero. Volví a abrir la boca, pero esta vez se me abrió sola. Camila estaba loca. Pobre Alfredo. ¿Y por qué los encerró? Preguntó sorprendida la mujer policía. Para que no hiciéramos lío. Dijo que nos portábamos mal. Pobrecitos, dijo la dueña con cara de bruja conmovida. Encerrar a dos criaturitas. Quiero ir con mi abuelita, dijo Camila. Y se largó a llorar. Si de algo estoy convencido, es de que el futuro de Camila está en el teatro. La mujer policía nos agarró de una mano a cada uno y salimos de la torre. Los dueños bajaron detrás de nosotros. Los demás nos estaban esperando para ir a la comisaría. Eulaya y mi tía en un patrullero. Alfredo y Manuel en otro. Lalo, custodiado por dos policías, en un tercer patrullero. A Camila y a mí nos metieron en el cuarto, con la mujer policía sentada entre los dos. Los dueños se quedaron en el palacio con Tristán, que nos siguió corriendo y ladrando hasta el portón de las retas. Cuando llegamos a la comisaría, la mujer policía nos llevó a una oficina y nos dijo que teníamos que quedarnos ahí hasta que llamaran a nuestros padres. Quiero hablar con el comisario, le dije. Me miró sorprendida. ¿Para qué? Tenemos pruebas para demostrar que Lalo es inocente. ¿Quién es Lalo? Pascual, el mayordomo. Él no mató al señor Lorenzo. Mientras tanto, Camila había sacado las barras del bolso y había puesto los papeles y el cuaderno sobre el escritorio. ¿Qué es esto? Las pruebas que buscaba Lalo las encontró Tomás en la torre, dijo Camila. La mujer policía miró los papeles, leyó algunas páginas del cuaderno y salió corriendo de la oficina. No se muevan de acá, dijo, antes de salir. Volvió enseguida con otros dos policías, uno joven y otro mayor, que se notaba que era el jefe de todos. El joven fue directo al escritorio y se puso a revisar los papeles. El otro se sentó frente a nosotros. Chico, este es el comisario, dijo la mujer policía. Ustedes querían hablar con él, ¿no es cierto? Bueno, aquí está. Bueno, entonces hablamos. Empecé yo, siguió Camila, seguía yo. A veces nos interrumpían para hacernos algunas preguntas, pero poco. Creo que no nos olvidamos de nada. Cuando terminamos, el policía joven se acercó al comisario con varios papeles en la mano. En este documento dice que el señor Medina iba a donar toda la casa con su fortuna a una fundación para los niños de la calle. Y la donación se iba a hacer efectiva tres días después de que lo asesinaron. Pero es obvio, dije, ¿cómo no se dan cuenta? Lo mataron los sobrinos para quedarse con todo. ¿Qué esperan? ¿En soltar a Lalo? El comisario me miró muy serio y no me contestó. Yo le iba a explicar que sé muchas cosas de crímenes porque leo novelas de detectives, pero no me dejó. Se levantó de un salto y le dijo al policía joven, lleve esos papeles a mi oficina. Quiero hablar con todo el personal doméstico de la casa, yo mismo. Que me los lleven de uno en uno, por favor. Tráiganos los andrioti y busquen al abogado y al escribano responsable de esos documentos. Se fueron los dos casi corriendo y Camila y yo volvió a quedarnos solos con la mujer policía. De golpe, me sentí raro y no sabía por qué. Pensé que por suerte todo se estaba aclarando y que al fin Lalo iba a poder demostrar su inocencia. Si las cosas estaban bien, ¿por qué me sentía raro? Hice un repaso mental de todos los acontecimientos del día y miré el reloj que estaba en la pared de una y media. De golpe, sentí el vacío, como si me faltara algo. La una y media era la hora del almuerzo y yo ni siquiera había desayunado. La primera vez en mi vida que me pasaba algo así.